Es aquí. Muy bien, acabemos de una vez. Voy a llamar. Espera. ¿Y si le avisamos? La mejor defensa es un buen ataque. Espera. Hemos venido a buscar un acuerdo. ¿Pero qué te pasa? ¿Ya no quieres conservar el trabajo? Claro que quiero. Es que no sé qué voy a hacer si esa mujer no acepta mi oferta. No tengo un plan B. Asegurémonos de que el plan A funcide. ¿Y si no está? Hola. ¿Qué desean ustedes? Mira, sí que están. Dime, ¿qué estás haciendo aquí? No has debido venir. ¿Y quién eres tú? Soy su compañera de piso. Pero esta noche considerame su abogada. Si hay alguien que necesita una abogada, esa soy yo. Calma, calma. ¿Por qué tanta tensión? Solo venimos a hablar contigo. Pues a mí me parece que venís a atacarme. La mejor defensa es un buen ataque. Dices que eres culpable, pero que llevas la razón. No. Necesito ese trabajo unos días más. Y tú también lo necesitas. ¿De qué hablas? ¿De trabajar para un ser tan sádico? ¿O suplantar la identidad de otro sin necesidad? Ese es el problema. No te pareces a mí. No te lo digo como un insulto. Pero me he pasado la vida preparándome como quería mi padre. ¿Por eso le dijiste que habías conseguido el trabajo? Y Peck. ¿Qué pasa? Quizás deberíamos hablar sobre esto con tu padre. No. Oh, no. Cierto, no podemos hacerlo. Los seres humanos no somos así. Si ni siquiera las mujeres nos ayudamos. Y procuramos echarnos una mano con nuestros problemas. Que Dios nos ayude. Suna. Yo no he tenido suerte. No fui a la universidad. No he vivido en el extranjero. Ni siquiera he viajado fuera. Desde que nací, he tenido que trabajar muy duro. No me avergüenzo de mi origen humilde. Pero sé lo que me espera en mi pueblo. Su padre la pondrá a trabajar como secretaria. Y luego intentará casarla con una persona a quien ella no quiere. Te lo suplico. Cúbreme unos días. Déjame trabajar hasta que mi madre se marche, por favor. O puedo tener una charla con tu padre. Es otra opción. Y Peck. Suna. De acuerdo. Vale. Está bien. Pero solo unos días más. Luego tendrás que encontrar una solución. Recuerda que lograste el trabajo con mi currículo. Si te equivocas, la culpa será mía. Tendrás que ayudarme. ¿Qué quieres? ¿Qué es un análisis, Dafo?